VLC es uno de los programas más conocidos en todo el mundo como reproductor de contenido multimedia por su estabilidad y compatibilidad con diferentes formatos, tanto de audio como vídeo. Para aquellos usuarios que quieran ir un paso más allá, hay una gran variedad de opciones de configuración que podemos encontrar en las preferencias del programa que nos darán la posibilidad de mejorar al máximo la calidad y personalización ya sea de audio como de vídeo. Este es uno de los motivos por el que VLC se ha convertido en un referente en su sector, ya que no sólo es un reproductor multimedia, sino que, por ejemplo, nos permite convertir archivos de audio o vídeo entre una gran cantidad de formatos. Esto se traduce en ahorro de tiempo y espacio al no tener que utilizar softwares de terceros para estas tareas. Música Gracias por ver el video.